¡Hola! ¿Y esto? Pues esto se trata de incluir un elemento externo que aumente un poco la tensión, que aumente el miedo. Simboliza también la opresión que viven estos dos desgraciados, el peso de la ley. Yo no necesito eso. No es una necesidad, Iván. Es un ejercicio. Venga, si solo son cinco toneladas. ¿Estás seguro? ¿Estamos listos?